¡Aplausos! 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 Hay un dinero Hay un dinero Ahora lo vengo vendiendo Con lo que me quieran Compañera de mí Y por lo que me quieran dar La niña que yo más quiero Que es una picorna Orgullo del barrio entero Que a mí el sentido Me quita la picocera Que se lo sabe Que está en su casa Encerra con llave Pero no va a la noche Mamita mía Y a ver si sale Pero no va a la noche Mamita mía Pero no sale Yo no se amará por qué Yo no se amará por qué Ay, 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 ay Y esa guitarra me vuelve Y la cara cuando me ve Y esa guitarra me vuelve Y la cara cuando me ve Que la parte de los tirados Y la cara cuando me ve